Yo sé que estoy borracho y he vuelto a la pieza No muevas la boca, te doy la razón Yo soy un bohemio, me gusta el escabio Y un tango llorado por un bandolío No tengo la culpa de ser un perdido El vicio me llena camino del mar Canturriando y tango, batiendo bolazos De a poco la vida voy diciendo adiós No esperé mi cuerpo, con esto me marcho Pegado al escabio y el cumbos para dolor Canturriando y tango, batiendo bolazos De a poco la vida voy diciendo adiós Yo sé que sos buena No llores, no sufras si el viento, si el viento es famoso El cielo está líquido, cubierto de estrellas Yo voy para el infierno, para el infierno que vende el alcohol Me están esperando La copa está paga El vicio me lleva camino del mal Mi sangre me grita que siga la farsa Total, total queda poco, mi vida se va No esperé mi vuelta, con esto me marcho Pegado al escabio y el cumbos para dolor Canturriando y tango, batiendo bolazos De a poco la vida voy diciendo adiós Gracias